Dime qué más puede hacer Jesús Si entregó toda su sangre en la cruz Si murió abandonado en soledad Por darnos vida en abundancia Por su inmenso amor Caminó sobre las aguas Y calmó la tempestad Cautivó mil corazones Por su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más Puede hacer para ganar tu amor Tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez Por tu maldad? Dime qué más Dime qué más puede hacer Jesús Si entregó toda su sangre en la cruz Si murió abandonado en soledad Por darnos vida en abundancia Por su inmenso amor Nos abrió el camino al Padre Y calmó nuestra ansiedad Consiguió hacernos libres Por su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer Para lograr que nuestras vidas Rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más Puede hacer él para ganar tu amor Tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez Por tu maldad? Dime qué más, qué más, qué más Puede hacer él para ganar tu amor Tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez Por tu maldad? Dime qué más Dime qué más ¿Alguna más corrida? Dime qué más Gracias por ver el video.